¿Qué es la parroquia? Aquí con esto se intenta dar ideas y para eso está Jorge García Justel que es un funcionario, bueno es lo más asimilado de un funcionario de correos, de hecho Misiones alimenta mucho a correos porque manda muchas cartas y ¿qué más? Y es el responsable del equipo de evangelizadores de esta parroquia y lo hace muy bien. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? Bueno pues muchas gracias José María y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí escuchándome. Yo ahora mismo me siento un poco abrumado por todo lo que tengo delante y estar yo aquí dando un testimonio. Así que mi agradecimiento por eso. Bueno como dice José María yo me llamo Jorge, soy catequista aquí, formo parte del grupo de evangelizadores y lo que quiero hacer hoy, lo que me ha pedido José María que haga es contaros un poco las actividades concretas, así mejor ¿no? Las actividades concretas que hacemos en este grupo de evangelizadores en esta parroquia. O sea vamos a ir a lo práctico. Yo sé que aquí hay gente que es de esta parroquia y gente que no es de esta parroquia, que es de otras o de otras realidades religiosas. Entonces, para los que no sois de esta parroquia lo que queremos es compartir con vosotros esto por si os inspira o os da alguna idea, queréis copiarla o a partir de aquí se os ocurren nuevas actividades. Y para los que sois de esta parroquia pero no sois parte del grupo de evangelizadores, un poquito de por favor, apuntaros, apuntaros, que ya veréis que cosas más chulas hacemos. Vamos porque tengo poco tiempo. Bueno, lo primero, antes de contar lo que hacemos exactamente, queremos compartir cuatro enseñanzas que la experiencia nos ha dado durante estos años que hemos estado haciendo evangelización. La primera es tener muy claro a quién nos dirigimos. Eso ya nos lo dice el Papa en la Evangelii Gaudium que don José María continuamente está aquí leyendo. Nos dirigimos a las periferias. Es decir, no nos dirigimos a la gente de la parroquia. Esto de la foto, no sé si lo veis, es una parroquia y un ambiente parroquial. No nos dirigimos a la gente de la parroquia. Para eso hay otros grupos. Nos dirigimos afuera de la parroquia. En nuestro caso salimos a la plaza, a prosperidad. Salimos a las calles. Salimos a los bares. A donde hay gente. Porque tenemos que dirigirnos a donde está la gente. No los habituales de la parroquia, sino los que no son habituales. Porque esa es nuestra misión. Hablar con los que no son habituales. Por lo tanto, primera enseñanza. Tenemos que pensar cómo llegar a los que están fuera de la parroquia. Lo segundo. ¿Cómo decidimos lo que hacemos? Porque esto no nos llueve del cielo. Aquí hay que pensar mucho y hay que usar muchísima imaginación. Entonces, para esto, principalmente lo que hacemos es esto. Nos sentamos. Nos miramos cara a cara con nuestro sacerdote y hacemos lluvia de ideas. Decimos disparates. Un montón. Los desechamos. Decimos cosas que son más razonables. Las hacemos. Nos echamos unas risas y lo trabajamos. Pero hay que hablar un montón. Aquí nos reunimos una vez al mes aproximadamente. Diseñamos las actividades y las llevamos a cabo. Pero siempre, primero, nos encomendamos. Es decir, las reuniones aquí comienzan siempre rezando. Al igual que estos encuentros que estamos teniendo y que Irene nos hace también. Siempre comenzamos rezando y luego hablamos. Esto lo tenemos todos. Es decir, cuando se trata de salir a la calle, hablar con desconocidos, exponerte a todos, nos entra en miedo. Y mucha gente a la que le intentamos convencer para que se apunte al grupo, siempre nos dice ¡Ay no, yo no! Que es que a mí eso me da mucho corte. Que me da mucho miedo. Y siempre le decimos ¿Y tú qué crees que tengo yo? Cuando salgo a la calle, con un agujero y una hora aquí, que estoy tentado de llamar a un astrónomo porque es que es una cosa descomuna. Todos pasamos por esto. Y para esto sirve muchísimo encomendarnos y tener siempre presente que esta es una actividad que no hacemos nosotros, sino que hacemos por encargo de Dios. Y esto es la cuarta cosa que quería compartir con vosotros antes de ver las actividades que hacemos aquí y a ver si sé explicarlo bien. A mí me parece que todos, cuando nos da el celo apostólico y de repente un día queremos salir a la calle y evangelizar a todo el mundo, siempre tenemos el sueño de pasar de esta situación ¿A qué se me ha ido? A esto. Es decir, a todos nos encantaría salir de nuestras parroquias con los bancos vacíos y tener tanto éxito que nos tenemos que llevar a toda la gente a San Luis Vaticano, donde podemos caber. Todos tenemos esa tentación. Pero lo malo aquí es caer en la idea de que nuestro trabajo como evangelizadores se valora solo por los números. Por el número de gente que viene. Y no es así. Nuestro trabajo tiene valor, y esto nos lo ha enseñado nuestro sacerdote José María muchísimas veces, tiene valor porque es la voluntad de Dios. Es decir, Dios nos dice que tenemos que ir a evangelizar. Si nosotros vamos a evangelizar, si lo hacemos con amor y si lo hacemos en comunión con la Iglesia, entonces nuestra actividad tiene valor. Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Aunque luego no venga nadie. Los tiempos de Dios, Él los conoce, ¿no? A lo mejor nosotros hacemos una actividad, pues no viene nadie, pero la persona con la que hemos hablado pues viene dentro de un mes o dos meses. Evidentemente, si al cabo del año vemos que de nuestra actividad no se observa ningún fruto, hombre, pues hay que hablar porque a lo mejor hay que pensar y repensar y cambiar de actividades como aquí hemos tenido que hacer muchas veces. Entonces, ¿ok? Pero esto es una forma de ver si las actividades que estamos haciendo son las adecuadas o no. Pero el valor de nuestra actividad es el hacer la voluntad de Dios. Bueno, pues, ahora sí, vamos a ver las actividades que hacemos aquí en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Fijaros en el subtítulo que he puesto. Salimos a las calles. Siempre a las calles. Fuera de los muros de la parroquia. La primera. Afterword teológico. ¿Hay alguien que no sepa lo que significa la palabra afterword? Es una palabra inglesa. Significa después del trabajo. Y lo que hemos diseñado aquí es una actividad que consiste en que una vez al mes citamos a todo el que quiera en un bar que está cerca de la parroquia a las ocho de la tarde, es decir, después de trabajar, para hacer un debate sobre algún tema de actualidad siempre bajo la perspectiva de nuestra fe. Por ejemplo, la última vez estuvimos hablando sobre el nacionalismo y el papel de la Iglesia, principalmente la de Cataluña, también la de España, en este tema que nos preocupa a todos. Y ahí estuvimos por una hora tomando unas copas, unas cañas, lo que fuera, y debatiendo. Esto es el afterword teológico. Fijaros, el año pasado esto no se llamaba afterword teológico, que se llamaba café teológico. Y lo hacíamos los sábados a las cuatro de la tarde. Pero observamos que la gente que iba era la gente de la parroquia. Y ese no es nuestro objetivo. Nosotros queremos gente que esté alejada, gente que esté dudosa, gente que esté indecisa. Entonces hemos cambiado al afterword teológico. Bien, es verdad que aquí siguió viniendo mucha gente de la parroquia. Pero bueno, alguno vino que no era tan habitual. Así que, caminito a caminito, vamos a poder conseguir algún fruto. Esto es el afterword teológico. Rosario para hombres. Cuando diseñamos el rosario para hombres, hubo gente que nos preguntó, ¿y por qué para hombres? Eso suena como un tibu, ¿no? Separación de sexo, mujeres por un lado, hombres por otro lado. Bueno, tiene un porqué. Tiene un porqué. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que cuando en nuestra iglesia se reza el rosario, el mayor número de personas que hay que son, son mujeres. El mayor porcentaje son mujeres normalmente. Yo no sé por qué. Lo que sí sé es que hay menos porcentaje de hombres habitualmente. Entonces se nos ocurrió que a lo mejor, como los hombres somos así de sencillotes, podemos diseñar una actividad para hombres que nos gusta mucho ir en grupo o en manada y hacer algo chulo para ellos, que les atraiga más. Entonces hicimos un rosario para hombres. Esto se hace una vez, un sábado al mes, a las 8 de la mañana. Quedamos a las 8 de la mañana en la parroquia, bajamos, ahí parece que no nos atrevemos a salir, pero finalmente salimos. Y rezamos un rosario por las calles. Vamos por las calles para que la gente nos oiga. No vamos con un megáforo, no se trata de ser raros y despertar a la gente con el rosario. Se trata de prestar un rosario a la Virgen y dar un testimonio. Oye, pues viene gente, ¿eh? Viene gente. Y luego eso sí nos tomamos un desayuno. Este es el rosario para hombres. Salida de dodenos. Bueno, esta actividad, tanto la hermana Rosa María ayer como el padre José María, hoy ya han hablado un poco de ellas. Básicamente consiste en que, sobre todo aquí en este salón, montamos una capilla con exposición del Santísimo, con un monumento, lo ponemos todo muy bonito, muy acogedor, con alfombras, velas, sillas, reclinatorios, etc. Estamos una hora rezando ante el Santísimo, el grupo de evangelizadores. Y después de esa hora, lanzamos parejas de dos en dos a las calles para invitar a la gente a entrar a rezar en esa capilla especial que hemos preparado. Cuando la gente está en la calle, uno habla y el otro reza en silencio, hacia el interior. Si alguien de la calle se anima a entrar, entonces esa persona, cuando entra en el jardín de la parroquia, que habéis podido ver, se encuentra con un segundo grupo de personas de este grupo, que es el grupo de acogida. Esa persona le acoge, le da la bienvenida, le enseña a la capilla, le aposenta, si me permitís la palabra, le explica lo que hay y le invita a estar. Dentro de la capilla hay un tercer grupo de personas, que son los orantes. Hay gente que está todo el tiempo rezando, rezando por los que salen, rezando por las personas con las que se va a hablar en la calle y rezando por las intenciones del grupo. Y también un poco para que en la calle no se vea una capilla vacía, sino que se encuentre en una capilla un poco más ambientada. Y luego hay un cuarto grupo de personas, que son los músicos, que están ambientando la capilla para que haya un ambiente de recogimiento y alegre. Estas son las salidas de dos en dos. Desgraciadamente no he encontrado muchas fotos de esta actividad, así que no os puedo enseñar gran cosa. Ese fue un monumento que preparamos, solo que excepcionalmente, en vez de hacerlo aquí, lo hicimos fuera, en el jardín. Porque hacía buen tiempo, hasta ese momento. Al minuto siguiente cayó la tormenta y nos tuvimos que meter aquí. O sea, que esto no sirvió para nada afuera. Pero bueno, ahí podéis ver un ejemplo de monumento. O sea, algo así montamos aquí dentro. Y esto es lo que os acabo de contar, un poco estructurado, ¿no? Montamos la capilla, rezamos durante una hora y organizamos los cuatro grupos que os he dicho. Salidas por parejas, uno habla, uno reza, la acogida, los orantes y los músicos. No sé si lo he explicado bien, sin fotos. ¿Se ha entendido? Sí. Vale, pues, miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza, bueno, pues como casi todas las iglesias, aquí hay misa por la tarde a las ocho y cuarto. Y cuando acaba la misa, nos vamos a la plaza de prosperidad. Y en esa plaza, bueno, pues según los años, hacemos unas cosas u otras. Pero siempre hacemos algo. Aquí tenemos la suerte de tener un Cristo, que no sé si lo veis bien en la foto, porque es un poco oscura. Es un Cristo enorme, que está en el templo. Lo sacamos. Como podéis ver, estamos en la plaza, ¿eh? No sé si lo veis bien. Eso es la plaza, hay una alfombra, hay velas. Este es otro baño, no es que se haya caído el Cristo, sino que en ese caso lo pusimos en horizontal. ¿Y qué hacemos? Evidentemente rezamos, ambientamos la plaza, pero aquí no se ve. Hay mucha gente del grupo de evangelizadores que está desplegada por la plaza individualmente, hablando con toda la gente que pasa por ahí. La gente que sale del metro, la gente que sale de trabajar, la gente que sale de compras. Y lo que solemos hacer es que tenemos preparada una estampita, pues con una oración, o con las actividades de la cuaresma, las charlas cuaresmales, con los horarios de los oficios, y una imagen del Cristo normalmente. Entonces, invitamos a la gente a que se acerque a ver el Cristo, si quiere rezar, que rece, e incluso hay gente del grupo de evangelizadores que impone la ceniza. Lo tenemos todo preparado para eso. Evidentemente, siempre pasa, hay gente que ve esto como una rareza y sale corriendo. Pero hay gente que se acerca. Hay bastante gente que en este caso se acerca. Porque además la gente sabe más o menos cuándo empieza la cuaresma, cuándo es el mescón de ceniza, y hay mucha gente que a esto es como una especie de recordatorio, ¿no? Y se acerca. Es una actividad, a mí me gusta mucho. Carpa con el Belén. Bueno, ya pasamos a otro tiempo litúrgico. Esto también es en la plaza. Y esto lo hacemos en algún sábado de adviento. Lo que hacemos es que salimos a la plaza y montamos una carpa. Una carpa grande y montamos un Belén de verdad. O sea, con el niño Jesús, con San José, con la Virgen María y con Alberto. Que es este señor que está aquí y sale la foto. Y con el curro. Y el curro. Y esto lo mantenemos todo el día. Y durante todo el día tenemos ahí la carpa con el Belén, que es el centro, por supuesto, de la actividad, pero lo ambientamos con villancicos. En la parroquia hay distintos músicos y grupos que se van turnando, cantando villancicos, pues no sé, también repartimos algunas trampitas. Lo que se os ocurra. Es una excusa para salir a la calle a evangelizar. Este es el portal de Belén desde otras perspectivas. La carpa con el Santísimo. Aquí ya nos vamos más bien cerca del Corpus Christi. Entonces, aprovechando el Corpus Christi, pues otra vez nos vamos a la plaza, otra vez montamos una carpa, y en este caso lo que hacemos es que exponemos el Santísimo. Esto lo podéis ver desde lejos y desde cerca. Por lo que estáis más lejos, aquí está el Santísimo, con la custodia expuesta durante todo el día. Y lo que sí procuramos en el grupo de evangelizadores es organizar turnos para que el Santísimo no esté nunca solo. Y evidentemente, todo el que pase por la plaza, pues se puede acercar a rezar, o se le invita, o se le explica. Y en honor a la verdad tengo que decir que al final va tanta gente de la parroquia que los turnos que hacemos para estar con el Santísimo, al final devienen innecesarios, ¿no? Porque es que siempre hay gente, siempre, siempre. Ángelus o Rosario en la plaza. Me parece que es el primer sábado de cada mes rezamos el Ángelus en la plaza de Proferida. Salimos todos fuera, lo que esté, y rezamos el Ángelus y llevamos un megáfono, lo ambientamos un poquito, es una cosa muy sencilla, no creéis que es gran cosa porque dura al final un ángelus, que son 15 minutillos. Y ahí estamos rezando el Ángelus, y en alguna ocasión especial, pues rezamos un rosario entero. Y bueno, pues esto es muy visible porque lo hacemos de día, el sábado por la mañana está muy animado porque esto está lleno de gente, y la verdad es que se ve mucho y hay gente que se apunta. Celebramos los patronos de y bendecimos a... ¿Qué creéis que es esto? No es un zoológico. Bueno, el año pasado nos dimos cuenta de que la gente en España, pues conoce mucho a los patronos, ¿no? ¿Quién es la patrona de la música? Santa Cecilia. ¿Quién es el patrón de los animales o de las mascotas? Santo. Esto es precisamente por santo. Lo que hacemos entonces es que cuando se acercan estos patronos, que son un poco conocidos, hacemos una campaña por el barrio y decimos, tal día, el día del patrón, a tal hora, que suele ser la misa o después de la misa, vamos a bendecir a qué o a quién. Pues a los músicos, en un caso, a las mascotas, mascotas, en otro caso, en el caso de las mascotas, por razones obvias, no entran al templo, sino que lo hacemos fuera, para que no haya accidentes. Y esto lo hacemos, como os digo, con mascotas, con músicos, con motoristas, lo hemos llegado a hacer. No me acuerdo si a quién se bendice, ¿al motorista o a la moto? A la moto. Y con las empleadas de hogar, que me parece que fue muy entrañable cuando se dice. Bueno, pues esto es una manera fácil de aprovechar algo que es cultura popular, incluso entre la gente más alejada, y que puede servir como algo que les atraiga para acercarse, en una ocasión especial, a la iglesia. Salidas a las calles con el Santísimo. Esto lo hacemos, esto lo hacemos cuando se acerca la fiesta de la parroquia, que es el Sagrado Corazón de Jesús. Hacemos una novena, y durante los nueve días que dura la novena, todos los días, después de la misa de la tarde, uno de los sacerdotes, se va con una mochila, dentro de la cual hay una custodia con el Santísimo, y se va a una plaza X, o a una calle X, o a una esquina Y. Eso está organizado todo. No llamamos a nadie. O sea, no se trata de ir con un altavoz, venir todos aquí, no. Se va él solo. Lo único que procuramos es que a ese sitio al que va al cura, siempre haya dos, tres personas del grupo de evangelizadores, para estar ahí acompañando al Señor y al sacerdote, y también para decir algunas oraciones y repartir unas estampitas. Pero claro, se corre la voz. Y al final, como podéis ver en la foto, vamos, porrón de gente, ¿no? Pero un porrón. Y entonces, no sé si al fondo lo diría, pero la actividad consiste en esto. El sacerdote baja la mochila, la abre, expone al Señor, y la gente que está alrededor, pues hace lo que quiere. Uno se pone dos rodillas, esto está organizado, lógicamente. Otros con el altavoz se ponen a rezar o se ponen a cantar. Y llama mucho la atención, porque claro, desde el punto de vista de una persona no habituada a esto, pues eso es un poco raro, ¿no? Un sacerdote que de repente se pone con la custodia y con el Santísimo. Y eso choca. Eso choca muchísimo. Y puede dar lugar a preguntas, conversaciones, y a evangelización. Procesión con la Virgen, con el Cristo. Otra cosa no, pero en todas las iglesias hay una Virgen y hay un Cristo. Eso seguro. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es aprovechar esto y en ocasiones señaladas organizamos alguna procesión. Esta era la Virgen de Fátima, si no estoy equivocado. Y el Cristo este que os he enseñado antes que sacamos a la Plaza de Prosperidad, que se llama el Cristo de la Misericordia, ya tenemos organizado todos los viernes santos una procesión con el Cristo de la Misericordia. Ya incluso hacemos carteles y los ponemos por los comercios. Y cada año se apunta más gente. Y es un poco... Bueno, al final, sobre todo, cuando llegamos a la Plaza de Prosperidad, que es la última estación, como diríamos en Cádiz, pues allí se monta un tumulto porque todo el mundo quiere coger a Cristo, levantarlo, bajarlo, y es muy divertido y es muy bonito porque es que ayuda también un poco a recordar que es la Semana Santa. Concurso de Belén en los comercios. Yo creo que esta actividad tiene un potencial enorme y todavía no se lo hemos sacado todo. Pero tiene un potencial enorme porque ¿esto en qué consiste? Esto es que durante el periodo de asiento pues hacemos un concurso de Belén. Hacemos un cartel, lo llevamos a los comercios y el concurso está dirigido a las tiendas. Es decir, lo que animamos a los comerciantes es que en sus escaparates expongan un portal de Belén. Cada uno, según su estilo. Y según Dios, delante de él. Y con todo eso que se apunta pues hacemos un concurso, organizamos un jurado que sale del grupo de evangelizadores y que se va visitando los comercios acompañado de un sacerdote. El año pasado creo que fuiste tú, Juan, me parece, ¿no? Y bueno, pues eso es una ocasión de hablar con la gente, de que el sacerdote hable con la gente, de que en las tiendas se vean a nuestros sacerdotes y de que la gente pues poco recuerde oye, que celebramos en Navidad, que es el nacimiento del Hijo de Dios, que no son las rebajas. ¿Qué es esto, no? Cuando decidimos quién ha ganado pues organizamos un pequeño evento que el año pasado fue aquí en el jardín, si no recuerdo mal. Ah, en la plaza. En la plaza con el... En el día de la carpa del Belén. Efectivamente, gracias, gracias, exacto, exacto. El mismo día de la carpa del Belén hacemos la entrega del premio a los comerciantes que han ganado por el Belén que han hecho en su expósito y se ponen muy contentos y las regalamos con un jamón o un queso o algo que se tezca. Y... 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 Y ya está. Bueno, este es un Belén ganador. Aquí lo siento, pero tampoco tengo muchas fotos, ¿eh? Pero este fue un Belén ganador. Y ya está. No sé si he ido muy rápido, pero es que había tantas cosas que contar. Este es el correo electrónico del grupo Evangelizadores SCJ es sagradocorazondejesus arroba, gmail, o en español, gemai.com Si queréis cualquier pregunta, cuestión, duda, comentario o ayuda del grupo, está a vuestra disposición. No sé por qué se ha pagado. No lo ha dado por ahí. Se ha acabado. Se ha acabado. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra invitación. Vamos a rezar una de María que nos hicimos ayer para despedirnos. Mañana nos volvemos a ver a las 7 de la tarde y ya os he dicho que el tema va a ser el querigma, ¿eh? cómo es la iglesia del querigma y luego el testimonio de cómo podemos el ser evangelizador cambia a la persona también, nos hace descubrir cosas nuevas. Les va a ver dos personas que les hemos pedido que expliquen qué es lo que significa para ellos ser evangelizadores, haber descubierto, haber redescubierto su vocación evangelizadora, ¿vale? ¿Y qué más? Pues ya está, empezamos la de María y nos vamos.